¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer falsos muslos de pollo y croquetas. Para ello vamos a necesitar 6 muslos de pollo, 150 gramos de harina de repostería, 400 gramos de pan rallado, 3 huevos tamaño L, 60 gramos de mantequilla, 30 mililitros de aceite de oliva, una cucharadita de nuez moscada en polvo, 100 gramos de cebolla, 500 mililitros de leche, sal y pimienta al gusto. Lo primero que vamos a hacer es quitar la piel a los muslos de pollo. Los iremos añadiendo a una olla con agua. Cubrimos bien todos los muslos y añadimos una cucharada de aceite, un poco de la sal y un poco de la pimienta. Y así lo llevamos al fuego medio al menos una hora o hasta que vean que la carne se desprende del hueso con facilidad. Una vez lo tengamos lo dejamos enfriar y ya frío lo desmenuzamos y guardamos el hueso para limpiarlos bien y usarlos después. Ahora vamos a picar la carne lo más que podamos y reservamos. Ahora vamos a hacer la bechamel. Vamos a picar muy finamente la cebolla. Y en una olla a fuego bajo vamos a añadir el resto de aceite, la mantequilla, sal, la pimienta y la nuez moscada. Removemos y dejamos que se caliente para incorporar la cebolla. Cuando la cebolla haya cambiado de color añadimos 4 cucharadas del total que tenemos de harina. Removemos y volvemos a añadir más harina. Volvemos a remover. Ahora que ya está muy seco vamos a añadir un poco de la leche que tenemos y seguimos removiendo. Así haremos hasta quedarnos sin harina y sin leche. Por último añadimos el pollo picado y mezclamos. Tiene que quedar esta consistencia. Lo pasamos a un bol, lo tapamos con film y lo llevamos al frigorífico a que enfríe. Vamos ya con el montaje. Batimos los huevos. Y en un bol añadimos el pan rallado. Ahora cogemos los huesos que hemos limpiado y le ponemos una buena porción de la mezcla de bechamel con el pollo. Damos forma, pasamos por huevo, pasamos por pan rallado. Con la mezcla que sobra haremos croquetas de pollo. Damos forma, pasamos igualmente por huevo y pan rallado y freímos. Freímos a fuego alto. Ya que el relleno está hecho, solo queremos dorarlo. Las que no quieran gastar en el momento las pueden congelar para hacerlas en otra ocasión. Y listo. Un plato delicioso, sabroso y muy fácil de hacer. Espero les guste y se animen a hacerlo.